Hay dos cosas terribles que le pueden pasar a los niños. La primera es que le pasen todas las cosas que se supone que no le tienen que ocurrir y que no le pasen todas las cosas que se supone que sí le tienen que ocurrir. Entonces, no nada más es que veas y vivas cosas que no tendrías que ver o presenciar siendo niño, sino que además no hay un refugio para poder canalizar toda esa frustración, dolor, culpa, ansiedad, vergüenza y todo ese gran conjunto de circunstancias que no son más que las semillas de los posteriores criterios diagnósticos y trastornos consolidados. Partiendo de eso, quiero hacer una breve propuesta, una breve docencia sobre esto. Y está con nosotros la doctora Irene Delgado en las aventuras literarias de la Academia de Panamí de Literatura Infantil y Juvenil. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muy bien. Aquí encantada con los invitados, encantada con nuestros invitados del día de hoy. Y el tema. El tema es de mucha actualidad, salud mental relacionada a la literatura infantil, que es lo que siempre nos ocupa en aventuras literarias. Tenemos como invitados el día de hoy a Román Emiliani, especialista psicólogo en salud mental, justamente, que él nos va a, él ha estudiado fuera de Panamá, Colombia, México, y nos va a hablar a contextualizar, digamos, el tema de la salud mental y cómo estamos, que se está viendo actualmente la visión profesional que él tiene porque él es terapeuta infantil panameño. Y por otra parte, tenemos a nuestras queridas académicas de Argentina y Uruguay. Tenemos a Cristina Pizarro, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, ya es parte de la familia Ancón, Cristina, y es un gusto tenerla. La vez pasada estuvimos conversando con ella el tema de la violencia y su relación con la literatura infantil. Pero son temas como que están relacionados, ¿no? Violencia, salud mental. Y vemos que la situación mundial está ya fuera de contexto en este sentido, ¿no? Y por otra parte, recibimos con manteles largos a nuestra presidenta latinoamericana de todas las academias. La escritora y médico uruguaya, Silvia Puentes de Ollenar. Si nos pusiéramos a leer el currículum de estas tres personas que nos acompañan, yo creo que me tomaría todo el programa. Así que mejor avanzar. Y como digo yo, la gente se conoce por sus obras. Así es que vamos a ver en la conversación de hoy la exposición de los conocimientos de los especialistas con que contamos. Entonces, yo propongo que comencemos con una contextualización del tema por parte del psicólogo terapeuta panameño Román Emiliani. Estamos todos espantados, Román, de lo que estamos viendo en el mundo. Los niños, sobre todo, ¿qué efecto tiene todo esto? Lo que está pasando. Y nuestro país no escapa tampoco, aunque quizás no tan grave como en otros países. ¿Cuál es el efecto que tienen ellos? ¿Cómo lo has visto tú, Román? Muchísimas gracias por la invitación, ponentes. Saludos. Bien, voy a hacer dos grandes bloques de esto. El primero es la actualidad nacional y, ¿por qué no decirlo, internacional? Complicada por la pandemia que tuvimos. Esto iba siendo progresivo, pero se convirtió en exponencial geométrico en estos tres años de pandemia, por lo menos. ¿A qué me refiero? Tenemos actualmente el contexto social es que estamos viviendo una cultura de inmediatez, acompañada de toda su imprudencia, de todos los actos viscerales, del no pensar y no reflexionar y no detenerse a ver posibilidades. Ese es el primer gran elemento que existe hoy, la inmediatez. Inmediatez. El segundo es una cultura del egocentrismo, no del ego, sino del egocentrismo, porque siempre hay una especie de sanción al referirse al término ego, pero entonces no pudiéramos hablar de las cosas que nos nacen a nosotros. Te quiero desde mi corazón. Ay, qué egoísta eres. Pues es que no te puedo querer desde el corazón de otra persona. Entonces, se ha descontextualizado por completo el término ego y me estamos refiriendo a una cuestión de egocentrismo o egoísmo. Esa es la segunda. Una cultura de mírenme, de denme likes y ya sabré cuánto valgo, de cuántas estrellitas gano en mi videojuego, de cuántos niveles puedo llegar. Una cultura de ego, de miren a mí que mi hijo tiene más medallas que el tuyo y eso va alimentando. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte que nutre esto es una deconstrucción del concepto tradicional que más o menos nos iba ayudando, del concepto tradicional de familia. ¿Cómo, dónde se ubica el deterioro de la familia o a partir de cuándo? Esa pregunta me la hice y me la hicieron hace tiempo. Y yo le llamo la teoría del comedor. La teoría del comedor es que justo cuando la mesa del comedor dejó de ser el punto de reunión histórico de las buenas noticias, de las malas noticias, del convivio, de las reuniones, de la comunicación, de las sanciones, de las felicitaciones, el comedor quedó relegado como núcleo familiar. Digamos que el comedor era el símil antropológico de la hoguera, de la fogata. Entonces, cuando empezó a, empezaron a ver televisiones en las habitaciones, computadoras, celulares y la posibilidad ahora en pandemia de adquirir la comida por domicilio. Entonces, cada quien terminó viendo la tele en su cuarto, comiendo en su propio cuarto y conviviendo con sus propias personas, a veces se chatean de habitación a habitación. Entonces, esos tres elementos para mí han incidido en lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Tenemos una cultura de poca tolerancia a la frustración, una cultura de sensación de invasión a lo personal, pero al mismo tiempo porque es una cultura egocéntrica. Es decir, yo manejo por donde yo quiera porque el carro es mío. Ok, sí, el carro es tuyo, pero la vía por donde manejas no es tuya. Yo escucho el radio como yo quiero, al volumen que yo quiero porque es mi radio. Pues sí, es tu radio, pero el aire por donde se transmite no es tuyo. Entonces, hay un desfase ahí. Entonces, básicamente eso se traduce en poca tolerancia a la frustración, que en general significa trastornos de ansiedad, clínicamente hablando, angustia, rebeldía, egocentrismo, poco rendimiento académico por estar ocupado en competir en otras cosas. Y hablo desde primaria hasta maestría, pero nos centramos ahora en la infancia. Claro, exacto. Oye, Román, excelente introducción. Y esto me recuerda un poco el tema ese tocado y desarrollado muy bien por Mario Vargas Llosa en la sociedad del espectáculo, lo del egocentrismo. Soy yo el centro, como tú decías, la tecnología. Y esto lleva en las escuelas a lo que se llama el bullying. Así es que todo eso es la violencia que se produce por los elementos que tú acabas de mencionar. Aquí tenemos también dos expertas. Silvia. Silvia, yo quisiera que a partir de esta introducción nos des tu opinión, porque Silvia es una experta en literatura infantil. Ella ha escrito múltiples libros sobre la especialidad y ella ha desarrollado muy bien el tema de la resiliencia. Tú has hablado del problema, pero cómo a través de algunos elementos y entre esos la literatura infantil podemos ayudar a nuestros niños y a nosotros como personas adultas a resistir, porque esa es la resiliencia. Silvia, te escuchamos. Silvia Puentes de Ollenar. ¿Te tenemos aquí, Silvia? No, no, no está. No está. Se le cayó la señal hace como cinco minutos. ¿Ves? Sí, vamos a escuchar a Silvia entonces sobre ese tema de la resiliencia. Espérense, espérense, que yo creo que ya lo estamos logrando. Sí, vamos a entrar. Es que Silvia nos va a hablar desde Uruguay y seguidamente Cristina desde Argentina. La posibilidad de estar en contacto con el público panameño que siempre ha sido tan generoso, tan cálido, a través de esta invitación de nuestra presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil. Tenemos problemas en la transmisión desde Uruguay, así es que vamos, vamos a seguir con Cristina y después volvemos con Silvia. Silvia, Cristina, Silvia nos había, iba a hablar y quizás la podemos lograr luego de la resiliencia. ¿Qué hace la literatura infantil por lograr algo de nuestros niños? Cristina desde Argentina. Buenos días, querida Irene. Un gusto estar nuevamente en Aventuras Literarias, un espacio que nos va enriqueciendo a todos los miembros de la Academia Latinoamericana. Yo represento a la Academia de Argentina, amiga de Silvia desde hace 30 años y fue ella quien me abrió las puertas a este espacio. Quiero agradecerle al querido colega Román que ha hecho un marco para entrar en esta temática tan difícil que tiene que ver con la salud y la relación con la literatura. Debo destacar y señalar lo que ya todos sabemos, que estamos viviendo momentos muy crudos y donde los niños ven cómo andan los muertos por cualquier parte. A mí me preocupa mucho esta temática porque incide en los procesos cognitivos y por supuesto que eso va a retrasar el aprendizaje. Desde allí me ubico como educadora que ejercí, que lo sigo siendo en espacios no formales. Pero bueno, ¿de dónde viene este equilibrio para sentirnos sanos? Porque la enfermedad es justamente lo que se opone a mantenerse firmes, firmes en una postura, en una postura para pensar, para escuchar al otro. En estos momentos, como bien señaló Román, hay un egocentrismo y un aspecto que busca nada más que el beneficio individual y allí el mundo que es tan ancho cada vez se nos empequeñece y no nos permite interactuar. Esas barreras, esas, esos muros que se interponen. Los niños, por supuesto que sienten mucho miedo. Sobre ese tema he trabajado bastante en las cáteras de literatura infantil. Miedo a la soledad, miedo al cuco, como le decíamos y en el repertorio del folclore aparece el cuco. Miedo a la noche, porque es oscura y no se ve, no se sabe. Miedo a no ver a los papás, a no ver a los amigos. Bueno, todo eso en este mundo que está tan oscurecido, que está tan en tinieblas, pese a que tenemos mucha tecnología, el niño crece con dificultades. Entonces, ¿de qué manera la literatura puede contribuir? La literatura va a contribuir porque es un espacio abierto al mundo de lo imaginario, ese lenguaje expresivo que se liga directamente al corazón. Insisto en este tema de los miedos, porque es muy habitual en los niños y a veces persiste en el mundo de los adultos. Y en el caso de mi tarea como formadora de docentes, también necesito apuntar a la reflexión de los maestros sobre esta temática de la enfermedad. Cuando hay en la casa, en la familia, un miembro a los padres, la mamá, el papá o el hermanito que están enfermos, a veces con enfermedades muy graves, ver a los abuelos cuando están ya imposibilitados. Bueno, ese acompañamiento que en algunas familias se puede hacer. Pero el niño teme. Y también está el niño hospitalizado. De allí tan importante que es valorar la actitud que tienen los médicos y sobre todo los pediatras. De acá en Buenos Aires tenemos un amigo de mi esposo que también se dedicó a la medicina. Yo en este caso a la infectología del mundo infantil. Bueno, ya está retirado del hospital público, pero bueno, lo que ha dejado en una sala donde él era su jefe, una sala de pediatría en lo que antes se llamaba Casacuna, que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde los niños están hospitalizados, pero en un ambiente rodeado de personajes literarios o personajes de las aventuras, donde hay color, colores claros que dan una actitud de entusiasmo a la vida. Bueno, es importante entonces que nosotros los expertos en literatura infantil podamos trabajar en equipo con los psicólogos, psicopedagogos, psicoanalistas, con los médicos, con los sociólogos, con los antropólogos. Es decir, que hay temáticas como es este de la salud, que no la puede solamente sostener un maestro en el aula. Necesita del acompañamiento para poder interactuar con los padres, los chicos. Bueno, acá tenemos que... Exacto. Oye, Cristina, yo creo que coincides exactamente con el planteamiento que nos ha hecho Silvia Puentes de Ollenar. Aquí tenemos a Silvia, yo creo que ella va a entrar y podemos escucharla en lo que tú estás diciendo. El acompañamiento puede ser un factor muy importante que resulte de la lectura, de las buenas lecturas que uno haga, del apoyo que tenga de su familia. ¿Qué es la resiliencia? Es un término que viene de la física o viene del ambiente físico que quiere decir que después de una agresión o de someter a un objeto a una determinada presión negativa, vuelve otra vez a sus capacidades primarias. Como si fuera un elástico que uno tira, vuelve, tira, vuelve. Pero hay momentos que ese elástico puede vencerse y ya no tiene la misma resistencia que sería la resiliencia primitiva. Entonces, la resiliencia es un conjunto de procesos que hay en el ser humano que tratan de preservarnos para una vida sana en un ambiente insano. La resiliencia tiene un doble mecanismo. Por un lado, evita la autodestrucción y por el otro, nos protege, crea mecanismos de reacción positiva frente a un hecho adverso. Podemos citar muchísimos casos, ejemplos de resiliencia. Por ejemplo, Ana Frank, que se resistió a un encierro y a una situación que terminó en forma trágica y lo hizo a través de la escritura. Rigoberta Menchú. En Uruguay, por ejemplo, los jóvenes con la tragedia de los Andes, que se organizaron y sacaron lo mejor de sí para salir adelante y poder mantenerse vivos, aunque fuera un grupo, porque otro había fallecido en el accidente. Y el enfoque de la resiliencia nos dice que cuando los avatares negativos, como podría ser la guerra, por ejemplo, que salvó también a una escritora muy importante que después se fue a vivir a Brasil, pero que estaba en ese momento en Italia, a través de la lectura, porque ella se encerraba en los libros. Y entonces tenemos que esa resiliencia tiene factores protectores. ¿Cuáles son? En la parte externa son la familia, una familia que comprenda, que tenga un adulto que dé un apoyo significativo, que dé y que haya una integración social o laboral. Y hay otros que son mecanismos internos, que son atributos de la propia persona, que son la estima, la seguridad, la confianza, la facilidad para comunicarse y para ponerse en el lugar del otro. La resiliencia no es estática, es un interjuego de factores de riesgo y de agentes protectores. Y lo importante es que nosotros demos a los niños factores, elementos para que ellos puedan integrarse y hacerse resilientes. Uno es preguntarse, hacer una introspección, preguntarse a sí mismos qué situación se está viviendo, ser independientes, la capacidad de relacionarse, tener iniciativas, muchas veces a través del humor, de la creatividad. Y todo se va generando a través de un elemento muy importante que es la autoestima. Y todo esto lo podemos lograr a través de la lectura, de la lectura de buenos libros. Y esos libros son los que nos van a permitir ayudarnos al niño a que tenga una mente, no solo un organismo y una personalidad resiliente, sino también que afronte las distintas dificultades y que sea capaz de tender la mano. El humor, en este caso, tiene también un factor muy importante, tiene un peso muy grande y los libros que tienen humor son fundamentales para estas actividades. Pero si no hay humor y hay tragedia, como de repente podemos pensar en Corazón del Mundo de Adalmichis, no importa, porque el niño también va a hacer su catarsis a través de ese llanto que tiene de esa compasión, de la conmiseración por el personaje. Entonces los personajes permiten que los niños se acerquen de una u otra forma y vivan esas peripecias de la vida como propias. Yo recuerdo haber leído muchas veces, Corazón, y siempre lloraba. Y bueno, capaz que lo buscaba para llorar y para de repente hacer catarsis por otros problemas, pero me parecía que era algo que me daba paz, que espiritualmente me ayudaba muchísimo. Entonces tenemos que pensar también en ese factor tan importante que la lectura aporta y que los buenos libros dan, que es contribuir a ser una personalidad más fuerte, más resiliente para enfrentar los distintos momentos de la vida. Y podríamos hablar también para qué sirven las hadas, ¿verdad? Eso lo dejamos para dentro de un momento. Ay, gracias Silvia. Bueno, hemos escuchado a una tremenda especialista en literatura infantil y además médico y al regreso... Vamos a la pausa y regresamos con más. Sí. ...aquí en las aventuras literarias de la Academia Panameña Literatura Infantil y Juvenil. En la mañana en Comporradio. Seguimos con las aventuras literarias de la Academia. Bueno, esto más que literario se ha vuelto de actualidad, porque la literatura infantil es actualidad. Aquí estábamos conversando con el doctor Román de situaciones que se están dando y quizás que uno no las conoce, que se están dando aquí y en otros lugares, pero todo eso tiene que ver justamente con el problema de la violencia... Con jóvenes y adolescentes. ...los jóvenes y adolescentes y de la salud mental. Y yo quisiera, Román, que tú, como tienes tu clínica, atiendes tantísimos casos, nos actualices de qué es lo último, porque nosotros nos quedamos en el bullying, ¿no? Ya sabemos lo del bullying. Bueno, en Panamá ha habido hasta violencia de asesinatos en las escuelas. Es decir, ya vimos cómo nosotros que creemos todavía en la posibilidad y que es real de que la literatura pueda contribuir a sanar estas situaciones, pero hay formas en que los niños y los jóvenes buscan soluciones diferentes. Háblanos, Román, de esto. Ok. Quiero partir de la propuesta de un gran terapeuta. Un gran terapeuta, se llamó Donald Winnicott, él tiene una frase muy fuerte y dice, hay dos cosas terribles que le pueden pasar a los niños. La primera es que le pasen todas las cosas que se supone que no le tienen que ocurrir y que no le pasen todas las cosas que se supone que sí le tienen que ocurrir. Entonces, no nada más es que veas y vivas cosas que no tendrías que ver o presenciar siendo niño, sino que además no hay un refugio para poder canalizar toda esa frustración, dolor, culpa, ansiedad, vergüenza, y todo ese gran conjunto de circunstancias que no son más que las semillas de los posteriores criterios diagnósticos y trastornos consolidados. Partiendo de eso, quiero hacer una breve propuesta, una breve docencia sobre esto para hacer coincidir la importancia de la literatura. Existen cuatro grandes áreas del desarrollo de los niños y de los adolescentes, del ser humano en general, y que tendrían que avanzar, en palabras de Donald Winnicott, tendría que ser lo que le ocurra a un niño que generalmente o no pasa en una o no pasa en dos o terriblemente no pasa en ninguna de las áreas. Y son, hay que entender que son cuatro caballitos que deberían ir en paralelo, que son el desarrollo motor o motriz, fino y grueso, que si no se hace bien, implica cuestiones como no saber o no poder escribir, no saber o no poder caminar, no saber o no poder jugar, no saber o no poder controlar. La gente termina siendo o torpe, o muy fuerte, o poco frágil para poder hacer determinado trabajo, o sin coordinación visomotora, poco equilibrio, y eso a su vez trae ese tipo de circunstancia, bullying, depresión, impotencia, la resiliencia está lo más lejos posible de un niño que se siente desolado, hablando desde la perspectiva de la motricidad. Y los papás muchas veces entienden o creen que esas cosas se aprenden solo o se sancionan, como si ellos nunca hubieran aprendido a tomar una cuchara y haberse embarrado siendo bebés, o tirar la sopa, o haber escrito mal o haber hecho malos trazos. Entonces, en vez de estimularlo y corregirlo, se sanciona y se vulnera esos intentos del niño. Esa es la primera área. La segunda área es el área lingüística. El área lingüística está relacionada con tener la capacidad para poder expresar exactamente lo que uno quiere decir con las palabras que son, y tenemos una RAE, y tenemos un lenguaje coloquial y folclórico, y tenemos entonaciones y acentos, pero al final de lo que se trata es de poder expresar. Cuando las mamás se convierten en grandes traductoras del concepto holofrase con H, y un niño dice, matapa, y nadie sabe qué es, la mamá en vez de corregirlo o adecuar la frase a la realidad, lo que dice, ah, es que mi hijo me está diciendo que si por favor pudiéramos bajarle un poco el aire acondicionado porque siente frío, si me hace un poquito el favor. Todo eso en tres sílabas. Entonces el niño se va con esa traducción de la mamá a un ambiente escolar, perdón, y termina no dándose a comprender y siendo víctima nuevamente de estas circunstancias en paralelo con lo que había dicho, la falta correcta de motricidad. Entonces hay que aprender al niño, a enseñarle al niño a que se comunique de dos maneras, de dos maneras buenas, la manera técnica, que es la pronunciación correcta de todas, a menos que exista una circunstancia fonética, estructural, que bueno, que habría que chequear. Pero generalmente, en la mayoría de los casos, porcentualmente hablando, pues los problemas del habla tienen que ver en un porcentaje menor al de tener el aparato completo. Pero viene la segunda parte, ¿de qué te sirve tener un aparato fónico correcto y completo y bien formado si solamente sabes decir improperios, groserías, vulgaridades, hablar a media lengua y todo eso? O hablar chiquito, entonces hay niños que tienen seis años y las abuelas, entonces el niño a nivel psicológico frena su desarrollo lineal que debería tener. Entonces también tenemos niños en la etapa escolar que son víctimas de estas circunstancias. Y por último está la parte social también, que tiene que ver con el convivio y poder compartir, que si no se sabe, por sobreprotección o por abandono, también genera sus propios trastornos. Y el último está la parte cognitiva. La parte cognitiva que el niño tiene que saber pensar, cuestionar, preguntar, investigar y todo eso. Solución, instaurar el gusto por la lectura en un niño. Pero es difícil poder instaurar el gusto por la lectura en un niño a nivel de padres de familia o de maestros si uno no la tiene. O sea, cuando uno le contagia a los estudiantes la pasión por leer, el gusto, la libertad de poder escoger cualquier libro y no la imposición de que debe ser ese, la libertad de poder cuestionar lo que dice el libro y no sancionar al estudiante que está diciendo no me parece, no me siento cómodo con lo que dice el libro. Y hay una especie de imposición ahí que se manifiesta luego o en alejamiento del gusto por la lectura o en mala actitud para a su vez convertirse en un eslabón más de la cadena de esto. ¿En qué deriva esto? Yo les puedo decir a ustedes dos circunstancias muy actuales que se desconocen a nivel de trastorno. Por ejemplo, está la polidipsia psicogénica, que la gente dirá, ¿y eso cómo es? Bueno, eso existe y está, por ejemplo, el cutting, que es un poquito más conocido. ¿Qué es la polidipsia psicogénica? Es un refugio en el consumo desmesurado de agua. Hay gente que está siendo adicta, es una de las clasificaciones no formales de los trastornos de la alimentación. La gente se refugia en beber agua a razón de aproximadamente un litro por hora por día. Es decir, tantas horas estén despiertos, tanta cantidad de agua toma. Para sentirse llenos, satisfechos, saludables, que no están ofendiendo a nadie y se refugian. Más que comer, es beber agua. Y ha habido varios casos, sobre todo se incrementó mucho en pandemia, por la sensación de claustro que había, la gente no sabía dónde ir y se refugiaban. Unos en drogas, unos en licor, unos en comer. Ahí se demostró a nivel mundial el refugio al cual uno acudía. Y muchos, pues en literatura, en la oración, en la reflexión, en el yoga. Cada quien escoge su refugio. Entonces, cuando el refugio no te brinda para lo que sirve un refugio, que es estructura, seguridad, confianza, protección, sino que te garantiza enfermedad, complicación del trauma y todo eso, pues entonces procedes a hacerte daño pretendiendo hacerlo bien. Y el otro gran fenómeno actual es el cutting, que no es más que ante la falta de control de las circunstancias que están pasando, jóvenes, preadolescentes, en adelante se ha detectado mucho y cada vez está detectándose a menores edades, se cortan los muslos. Sugerencia, en algún momento, como padres de familia estén pendientes, porque pareciera que el principal flagelo del que hay que cuidar a nuestros hijos es las drogas o las pandillas. Y hay otras cosas que están metidas en eso, como la pornografía, el cuti, el consumo de agua excesivo, ahora están los cigarrillos estos electrónicos. O sea, hay muchas cosas que nosotros tendríamos que tomar en cuenta como papás en esta actualidad que pensamos que tenemos protegidos a nuestros hijos. Y sí, seguramente de pandillas sí, seguramente de pornografía sí por los controles parentales y seguramente de marihuana y otras drogas, según nosotros sí. Pero existen otras circunstancias que empeoran la calidad de vida de nuestros hijos. Solución, enséñele lo hermoso que es no nada más leer un libro, ir a buscarlo, escoger el que te gusta, como ocurre con los juguetes. Llévalo, que la portada le atraiga, que pueda leer lo que sea a su nivel, por eso hay asesores para esto también. Yo conozco gente que, voy a decir un extremo, pero podría poner a leer literatura del marqués de Sade, adolescente, pues no es lo más correcto que digamos. Entonces la idea es que descubran que pueden cuestionar, que pueden leer, que pueden disfrutar, que pueden incluso leer dos libros al mismo tiempo y cruzarlos, que pueden dar discursos de sobremesa sobre lo que están leyendo. O sea, que se muestra un interés familiar, parental, hacia lo que el niño está haciendo, alimentar eso. Porque lo que se ha hecho es abandonarlos y condenarlos a un dispositivo electrónico para que no moleste. Igual puede no molestar leyendo un buen libro. Claro, exacto, oye, excelente las recomendaciones y los casos extremos que llegan al suicidio. Se está dando muchísimo suicidio entre los jóvenes. Entonces quizás son todas estas cosas como conducir a los niños y a los jóvenes a lo que dices tú, un refugio. ¿Qué es el refugio? Pero tienen que ver el modelo en los padres. Los padres tienen que tomar el tiempo, y a veces es lo que no tienen los padres, para estar pendientes, para dedicarse, para, como dice, llevar el niño a la librería, que escoja el libro que le gusta, conducirlo, hacer una especie de animación de la lectura. Y que también vea y aprenda del modelo que está viendo de los papás. Y si no, pues que los busque por el mismo tipo la ladrona de libros. La ladrona, sí. Y se imaginaba todo el contexto de ese lugar en ese sótano tan feo. Se imaginaba todo el contexto. Bueno, eso es creatividad, es el área cognitiva del que hablaba yo. El poder compartir con otros es el área social. El poder discernir, el poder pensar, el poder aceptar y aprender cosas nuevas. Y, ¿por qué no? A nivel de prevención también funciona un libro, dependiendo del nivel que tengamos. Claro. La imaginación es una cosa maravillosa. Es el mejor refugio que puede haber. Y, bueno, eso es lo que estudiamos, ¿no? En nuestra literatura infantil. Yo no sé si Silvia ha podido entrar, Silvia. No, no. No. Ok. Silvia nos hablaba de las hadas. Silvia asegura, existen las hadas. Las hadas es parte de lo que imaginamos, de esa imaginación. Y son una especie de refugio. Estamos hablando de los niños pequeños, ¿no? Cristina, ¿qué sabes tú de las hadas? Y agregaba Silvia, que también las brujas. ¿Ves? A los niños les gusta. ¿Por qué les gustan los cuentos? A veces tristes. Y aquí tengo uno que me impresionó, que se llama La herida. La herida es sobre la pérdida de la madre. Y es un libro tan bien llevado. Y este libro lo utilicé yo en un curso de chicas como de 12 años. La herida es un libro muy lindamente ilustrado, donde la niña, a través de los sentidos, después que ha perdido a la madre y que queda solo con su papá, va buscando en su casa, ese olor que la madre ha dejado y a la vez coincide con una herida que ella se hizo al caer. La herida no sana. Entonces, hay la metáfora de la herida física y la herida que ella lleva en el alma por haber perdido a su madre. Está llevado de una manera tan metafórica, tan poética, que en ese momento, al final, la niña puede abrir las ventanas, su herida sana, y finalmente se recupera porque ya no siente el olor de la madre, ¿no? Así que hay una recuperación espiritual y a la vez física. Y entonces, es un libro que entienden muy bien los niños. En ese salón donde yo hice la presentación de ese libro, al final vino una niña y me dice, yo puedo tener ese libro. Y la niña estaba súper emocionada, con los ojos aguados, y después me dice la maestra, bueno, es que ella perdió a su mamá. Es decir, ahí vimos cómo la literatura le llega a ella de tal manera que ella quería leer el libro nuevamente. Es una forma, ¿no?, de sanación. Así, Cristina, por favor, agréganos aquí tu impresión. Sí, bueno, considero que las hadas existen en nuestro corazón. Etimológicamente, la palabra hada deriva de fatum, que significa destino. Y ese destino lo vamos pergeñando, lo vamos perfilando y construyendo a través de un camino, que es un poco la aventura del héroe, cómo se pone de manifiesto en los cuentos de hadas, que han sido muy estudiados por psicoanalistas, como ya hemos nombrado a Bruno Betelgen. También nuestra querida amiga Silvia lo ha desarrollado. Yo también lo desarrollaba mucho en las cátedras y está publicado en algunos de mis libros. Porque esto que cuentas de la herida, también le pasaba a las niñas de los, a Blanca Nieves o a Cenicienta, que buscaban esos rincones. Cuando la niña barría las cenizas, era como que estaba acercándose un poco, desde lo inconsciente, a la madre, que ya no estaba en la vida terrenal. Exacto. Y quiero volver un poquito sobre algunas cuestiones que enunció Román, porque cuando citó a Winnicott, para mí es fundamental esa postura de Winnicott, que está desarrollada en el libro Realidad y Juego, que forma parte de la biografía teórica de las cátedras de literatura, por lo menos las que estuvieron a mi cargo, y siguen estando de manera no formal. Porque la literatura se construye en ese espacio transicional, como llama Winnicott, entre la realidad y el juego, entre el sueño y la vigilia, entre el yo y el no yo. Y también, relacionándolo con los aspectos psicológicos, esa necesidad de la evasión de una manera saludable, y no a través de sustancias nocivas. La literatura es terapéutica, ya ha sido estudiado desde Aristóteles, cuando habla en la tragedia, cuando se refiere a la catarsis. Nosotros sostenemos la poética de Aristóteles, y también de otros autores, para entender lo que es el concepto de la literatura. Y la literatura infantil es la destinada a los niños, pero en sus fundamentos, la literatura es sustitución, porque busca de una manera, con un lenguaje metafórico, de sustituir lo ausente, da una presencia a lo ausente, como es la escritura. Y en este caso, nos referimos a lo más trágico, y lo que más teme el hombre, y el niño, por supuesto, también desconoce, que es la muerte. Es uno de los temas que yo he incorporado en las diplomaturas de literatura infantil, sobre todo para que los docentes puedan reflexionar. El niño ve la muerte de los accidentes, de tránsito, es decir, de gente que no conoce, no le importa a esa gente, pero el impacto lo sufre, y ve el peligro. También, cuando muere un compañerito, la pérdida de un compañerito, que tal vez a muchos de nosotros nos ha ocurrido, que en la escuela muere un chico, o un compañero, y eso genera todo un alboroto interior y una revolución en nuestra psiquis y en nuestras emociones. Como ya dije antes, las muertes de los seres queridos y el temer la propia muerte. La muerte la desconocemos. Por eso es importante, y esto lo habíamos conversado en un congreso que organizó Silvia, en Montevideo, en la Biblioteca Nacional, y hubo una mesa dedicada al tema de la muerte, la necesidad también de que los niños vean y hagan el ritual con los animalitos. Hay muchos textos literarios, ¿no? La ratita Ophelia, de María Elena Walsh. Bueno, hay mucho, yo misma he escrito también sobre un gatito, o sobre un gorrión, sobre mi abuelo, en fin. Son situaciones ligadas al entorno más directo para que se pueda comprender de una manera lo más realista posible. Las etapas del duelo sabemos que son difíciles. Así que, bueno, vamos a ir cerrando esta temática que realmente nos hace pensar mucho. Le agradezco estar invitada y haberlo conocido a Román, porque ha sido muy esclarecedor con sus puntos de vista. Lo del agua realmente no lo sabía, porque siempre los médicos nos aconsejan tomar todos los litros de agua por día. Y a veces hay gente que no quiere tomar. Oye, yo que siento que ocho vasos es bastante, demasiado, pero tomar más... Desconocía esta patología realmente de el beber tanta agua, ¿no? Claro. En fin, las dificultades de la adolescencia, se ha citado el tema del suicidio. Por lo menos en mi país, se encubre bastante, no se dan noticias sobre los casos de suicidio en la adolescencia. Ocurre mucho con las motos. Las motos generalmente generan muchos accidentes. Y, bueno, por supuesto, a veces el resultado es fatal. Así que regalarle la moto a un hijo no siempre es el mejor regalo. Por más que uno ve esas motos preciosas, así como esos autos de Fórmula 1 que vuelan, pero, bueno, la realidad de los deportes de aventura es muy riesgosa. Sí. Bueno, me quedaría conversando... Cristina... Pero, bueno, los tiempos de la radio son diferentes. Sí, sí, sí. Y ya se nos acabó. Y este tiempo ya se acabó acá. Oye, Cristina, hemos tenido un programa muy denso. Yo creo que vamos a tener que repetirlo el próximo mes. El doctor ha aportado una cantidad de conocimientos increíbles que han compaginado muy bien con los aportes nuestros. Y Silvia, que tenía tanto que decir, bueno, ha hecho algo de aporte, pero se quedó muchísimo en el tintero. Así es que vamos a repetir o a continuar con la segunda parte. Muchísimas gracias, Cristina y Silvia. Queríamos escucharte más. Un gusto y para él, están celebrando el mes de Panamá, así que... En noviembre, sí, el mes de Panamá. Vamos a abrir un espacio ahí. Debiéramos celebrar el mes de todas las academias. Es el mes de mi nacimiento, así que voy a estar muy contenta. Oye, y el mío también. Somos muy patriotas acá. Te voy a mandar algo aparte del mes de noviembre, porque aquí florecen los jacarandaes en noviembre. Ah, mira tú. Qué bueno. Bueno, entonces, esperando la segunda parte, Cristina y Silvia, Román. Muchísimas gracias. Continuaremos. Bueno, muchas gracias, doctora Irene Delgado, con nosotros aquí. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. En la Academia Panamá de Literatura Infantil y Juvenil. Muchas gracias a Diego Ortado. Nos vamos. Viene Magdiel Torres con Menú Ejecutivo, el noticiero del mediodía. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien. Oye, Román.